¿Queréis ver lo que ha dado de sí el presupuesto que tenía programado para SITSES? ¡Vamos a verlo! Antes de empezar a enseñar las cosas, bueno, lo que os he comentado son, pues bueno, un poco el presupuesto que yo tenía para llevarme a SITSES, que estás un poco intentando ahorrar, pues desde Creativa Barcelona hasta SITSES, estamos siempre intentando ahorrar lo que podemos para poder disfrutar un poco más de la feria si cabe. Entonces, bueno, en vista de que creo que en todo el año no va a hacerse, veremos si Creativa se hace y por no esperar un año, pues nada. Me he dado este capricho que vais a ver a continuación y creo que son cosas que me van a venir súper bien todas y que tenía gusto de tener y ya está. Me he guardado un poquito de presupuesto porque le he hecho la reserva a Matilde de Valenciana de Papeles de las nuevas colecciones de Estampería. Estampería ha sacado sus nuevas colecciones y la verdad es que son unas colecciones que son una pasada. Ha sacado una que se llama Princess, que lleva mujeres así victorianas. Una que se llama Sweetie, que es toda con dulces cupcake y tal. Una que se llama Hortensia, que son hortensias en tonos lilas y rosas, preciosa. Esa creo que es de las que más me gusta. Lo único que pasa es que lleva unas cabezas de señora que, bueno, ahí estoy ahí un poco así. Está la de Arctic, Antártic de Cristina Radovan. Creo que estaba pasando por todos los estados naturales. Hizo la de Cosmos, hizo la de Forest. Y ahora he hecho Arctic, Antártic, que es toda así un poco de tonos azules y tal, con la nieve. Con animales de la nieve, evidentemente, también que es muy bonita. Y la de Winter Tales, que es una colección de invierno, que es una joyita de colección. Que yo creo que, bueno, de las cinco, a mí me parece que es la que más me gusta. Es la más chula. Esa y la de los dulces, la de los dulces está muy conseguida. Para hacer un recetario es increíble. Y sin más preámbulo, ya os las enseñaré cuando Matilde las reciba, cuando en Valenciana de Papeles las reciban y me las mande, os las enseñaré. Y vamos a ver qué es lo que he comprado con el presupuesto de Scrapple Switches. Vamos a ello. Voy a intentar ir rapidito, como siempre, para que no se haga muy largo. Voy a aprovechar que voy a empezar con Artifamily para poner aquí su mantelito que nos hizo Eva, que es súper chulo. Y bueno, está súper guay. A ver si toman nota todas las firmas comerciales y al menos que nos regalen algo así, que está muy guay. Eva ha traído cartones de 2 milímetros y medio, de 2 milímetros y de 1 y medio. Evidentemente yo de 2 milímetros tenía, porque compramos hace no mucho a un almacén de cartonaje y tal, y tenemos cantidad. Entonces le cogí estos de 2 milímetros y medio y le cogí el de 1 milímetro y medio. Que eran tamaños que no tenía y que bueno, siempre van a poder venir bien para ciertos proyectos en los cuales queremos más resistencia o menos que el de 2. Así que le cogí 2 lotes de 10 cartones. Le cogí estas hojas magnéticas para un archivador, creo que van 4 en cada paquete. Y la verdad es que están bastante bien de precio. Le pedí, bueno, me llevé los que tenía, no creo que le quedaban más, pero tengo que coger más porque seguro que con lo que tengo aquí ahora igual ya me quedo corta. A ver si aprovecho y os hago un archivador con estas hojas para los troqueles. Ya que tenemos este cartón tan resistente, aprovecharemos. La perdición de los papeles como siempre. Cogí esta colección de Cotton Winter, que bueno, la vi y me gustó mucho. Este papel de música me encanta, es una colección de invierno en tonos azules de Scrap Boys y la cogí. También me gustó mucho que vi este papel y creo que fue lo que me condicionó a cogerla. Este papel que tiene los cuadritos estos de madera con el adviento. Como siempre os las enseñaré al final así en un vídeo rápido. Y cogí esta de Harmony. La vi en un taller que hicieron y me pareció interesante. Es de Minta y Baicarola y también se la cogí. Le cogí el molde de la estampería de las letras. Que yo cada vez que lo veo me suena que ya lo tenía, pero bueno, tendré que ir a casa y ver a ver si lo veo por allí. Yo creo que no, pero en fin. Yo ante la duda lo cogí y ya está. Y así ya no se me escapa. Cogí estos herrajes de Tim Holtz para poner en las cajas el título que me parecieron preciosos. Y más que nada, como estoy preparando un vídeo de resinas, pues por coger el molde de estos que me parecen preciosos, pues se los cogí y así sacaré el molde. Cogí la pasta de porcelana para utilizar en los moldes. La ventaja que tiene esta pasta de porcelana es que se queda muy fina y muy resistente. Y después tiene la ventaja de que, bueno, como está en polvo, hasta que no la reconstituyes, pues no se estropea y va muy bien. Sabéis que las otras pastas, pues se te pueden secar o se te pueden estropear y esto vas a tenerlo toda la vida si no lo usas. La chica de los punts, pues cogió este punts de flor, que la tenía el más pequeñito y cuando vi este tan grande, dijo, oh, qué chulo. Además este punts, este troquel de flor da mucho juego y lo vi allí y no pude resistirme. Le cogí estos diecats de Family Tree, se llaman Scrap Moop, se llama la marca. Bueno, unas marcas de estas que tiene Eva, que solo tiene Eva, que son, es tan genial de precio. Y también por el tema de las hojas, estas mariposas, me llamaron mucho la atención las hojas. Todo esto de tema natural, también por el tema de la resina, por ver si encapsulaba algunas hojitas de estas o algunas ramitas de estas, no sé. Pues se hacía algo con esto y me gustaron, los cogí. Y también por el mismo motivo, cogí estos dos paquetes de hojas secas que tenía. Como si no estuviese en el campo, igual. Pero bueno, los vi allí, los cogí y así ya están secas para empezar a los utilizar enseguida. Tengo que decir que ya me he dado una vuelta por el jardín y he empezado a coger cositas y ponerlas entre hojas. Eva trajo un montón de cintas cuando estuvo en Alemania en una feria. Y es imposible ir a Artifamily y no coger, no coger alguna cinta porque es que son cintas que son súper chulas. Esta, por ejemplo, tiene una resistencia impresionante. Mirad qué dibujo hace y para atar un álbum o hacerle un cierre me parece chulísima. Y cogí esta gris y en verde hoja, que también me pareció muy guay. Y luego tenía las cintas que utilizamos en el taller de Paco, una que utilizamos rosa, que me gustó mucho, pues se la cogí en beige. Y bueno, me regaló la maderita para enrollarla. Eva es que es así. Me regaló la maderita y abriendo la bolsa he visto que aún he hecho otra más. Estas maderitas las tiene allí a la venta. Creo que son de Marien. Y son una pasada, están muy chulas. Le cogí este papel, lo encontró Virtu por allí. Y nada, enseguida me dijo, ¿quieres uno, verdad? Y yo, pues sí, ¿qué te voy a decir? Claro que quiero uno. Son papeles de Daika, de DecoPage. Y bueno, es todo de partituras así en plan vintage. Y era preciso cogerlo. Después cogí estos polvos de pigmento, estos de estampería, glamour, pigmentos, porque estuve viendo los pigmentos y para encontrar un marrón que me gustara estuvo costándome bastante. También porque aún no he hecho inventario de los pigmentos y no tengo las muestras hechas y a veces desconozco muy bien qué color hacen. Y entonces nada, directamente cogí este marrón, que es el que necesitaba un poco más a mano. Y así probaba estos pigmentos de estampería para ver qué tal están y un poco incluirlos en una comparativa que quiero haceros. Y para finalizar, este haul, este haul que vais a ver, yo lo voy a llamar el haul de las ecopieles. Porque bueno, no sé, yo creo que ya tengo ecopieles hasta la próxima vida. Tenía las de cora de madera y le vi a estas de tipo cuero, tipo piel. Y bueno, cogí los dos colores, cogí esta de corcho, que me encantó. Es como un efecto así, corcho en color crudo. Y después las de efecto madera. Cogí la negra, la rosa. Esta negra ya os digo que la tengo empezada. Y también cogí la azul. Pero la azul, si me seguís en Instagram, ya habéis visto que este es el trocito que me queda. Este es la azul de madera. Ya le he dicho a Eva que quiero una. Porque ha quedado precioso el álbum. Si queréis, os pasáis por mi Instagram. De paso, me seguís. Y podéis ver allí, me adelanto de los trabajos que voy haciendo hasta que los pueda subir a YouTube. Que esto siempre cuesta un poco más. Y bueno, Eva te va dando sorpresas. A medida que estás allí, o cuando llegas a casa y abres el paquete o abres la bolsa de tus compras, pues te vas llevando sorpresas. A última hora de salir de allí, aún nos metió este canvas. Pirtu le dijo que quería iniciarse en el Miss Media y ni corta ni perezosa. Pues toma, empieza. ¡Pum! Nos metió un canvas a cada una de regalo. Nos regaló este estuchito tan mono que es un estuchito de gafas. Pero evidentemente nosotros lo vamos a utilizar para cosas de scrap seguramente. Aunque tiene la montura de las gafas, pero yo seguro que no le meto las gafas. Este boli molón, que es una pasada de bonito. Y bueno, habéis visto, aún no había otra maderita. Así que, tres maderitas me ha puesto. Es increíble esta mujer. Y después, aún creo que aún quedaba algo. Ah, sí, 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 aún queda algo. Claro que queda algo. Como veas con Eva, como no va a quedar algo más. Esta libretita. Es un tag de notas con otro boli aquí. Y esta colección de papeles. Porque esta colección de papeles es un regalo. Yo no la he pedido y me ha aparecido ahí. Pues también es un regalo de Eva. También de la marca Scrap Moop. Que tiene ella en exclusividad. Creo, si no me equivoco. Si me equivoco, Eva, como casi siempre, suelo meter la pata. En los juegos contigo. Me corriges o me dejas un comentario. Pero creo que las tiene ella en exclusividad. Y son colecciones muy bonitas. Y que están muy bien de precio. También os la enseñaré al final del vídeo. Y en principio, creo que ya está. Creo que no me he dejado nada de creaciones Artifamily. Os voy a dejar las páginas web en la cajita de información. Para que podáis echar un vistazo. Y voy a recoger esto. Y seguimos con el otro proveedor. Vamos con esta caja que pesa un montón. Y es la caja de SDN Art. Uy, que le doy. Fijaros. Como viene. No lo he visto. Simplemente he abierto así. La caja para ver el interior. Y he decidido no tocar nada para verla con vosotras. Porque la verdad es que están haciendo unos regalazos impresionantes en SDN Art estos días. Y bueno, muy de agradecer. A ver. Como hace casi siempre nos pone una muestra de los papeles tan especiales que tienen. Este de madera que tantas conocéis ya. Este es el de tela. El de efecto tela. Son cartulinas con efecto que quedan preciosas. Y hacen nuestros proyectos impresionantes. Este es el dorado con pelito que le digo yo. Con fibras por delante. Que está en oro y en plata. Estos creo que no los pedí. No sé si alguno de los dos. Y luego están los metalizados. La verdad es que es una cartulina gordita. Con una textura súper especial. Este es de color dorado. O sea, en ocre. Y luego aquí hay unas muestras también de otros tipos de papeles. Este también tiene una especie de brillito. Yo supongo que no lo vais a apreciar. Pero bueno. Hacer un pedido porque tener esto en las manos es una pasada. Este es un poco más gordito. Una cartulina más gordita. En amarillo. Este que también es efecto cuero. En crudo. El cuero en salmón. Y este parece que sea un cuero en azul. Son todo cartulinas. Pero con una textura impresionante. Y bueno. A partir de ahora. Todo esto que vais a ver aquí. Aparte de estas muestras. Todo es regalo que han metido Santi. Y Maite. Creo que es Maite o Miriam. Ay, qué mal estoy yo para los nombres. Perdonadme. De Santi seguro que no te olvidas. Porque vamos. Personas como esas. Debería haber pocas. Mirad. Son muestritas de los papeles pastel. Que nos van a venir súper bien. Pues para hacer tarjetitas. Y todo esto también son regalos. Todas estas muestras en tonos pastel. De cartulinas. Todo esto para tarjetas es impresionante. Pues fijaros. Y mirad el packaging. Con su cordoncito. Pues bueno. Creo que me ha puesto todos los colores que hay. De la gama pastel que tienen. Todos. En un montón de cartulinas. Que habrá por lo menos. 25 o 30 cartulinas habrá de. De cada. Fijaros que montón de. De tarjetas. Hay aquí. Preciosas. Todo esto nos va a servir para. Encuadrar fotos también en algún álbum. Muy chulas. Muchas gracias. De verdad. Luego haré fotos de. De los regalitos. Y las subiré a Instagram. Y ahora vamos a ver lo que les compré. Yo había dicho que era el haul de las. Ecopieles. Pero al final parecerá. Que es también el haul de los cartones. En SDNA Art. Tienen este cartón. De 2 milímetros. Que tiene la peculiaridad. De que por una cara es blanco. Esto nos va a venir bien. Pues para. Si tenemos que hacer cajas. De almacenaje. Yo quiero hacer una serie de cajas. A medida para la KALAX. Entonces este me puede venir muy bien. Para así ya no tener que. Que pintar la caja. Ni forrarla demasiado. Y que queda. Y que va a quedar genial. Así que le cogí todos estos. Y después ya cogí papeles. Bueno aquí hay unas cintas. Que no me acuerdo si se las pedí. O serán regalito. No creo que es de regalito. Mirad que cintas más chulas. Yo creo que es regalo. Lo miraré. Pero me parece que es regalo también. Y estos son los papeles que cogí. Prácticamente cogí bastantes. Cogí el de madera. El de efecto madera. El de cuero de otoño. La verdad es que quedan genial. Son muy chulos. Este que es uno que hace onditas. Es que con el aro no sé si lo podréis apreciar. Pero hace unas onditas muy chulas. A ver si quito el plástico. Hace como unas olas. ¿La veis? Ahora sí parece que lo estáis viendo. Texturizado así. Muy bonito. Este es el de cuero crema. Le cogí este de cítricos. En color amarillo. Creados con frutas. Bueno pues no sé. Luego igual lo chupo. A ver si sabe a algo. Pero el color es muy bonito. Para hacer flores es precioso. El de tela. En blanco. Y este. Que no tiene nombre así. Este es el satinado. Que tiene brillito. Que tiene así un poquito. Como si fuera holográfico. Hace brillitos. Y luego le cogí el kit de pasteles. Los pasteles que existen las tarjetitas. Pues los cogí. Creo que todos los colores que había pasteles. Porque parecían tonos muy chulos. Están bastante bien de precio. También se los cogí. Mirar. De regalito. La regla. De madera. Que chula está. La regla de madera. De ser de arte. De yo soy escrapera. Preciosa. Y cogí. La predicción de los papeles. Cogí la colección de chic. No puedo evitarlo. Hay que apoyar un poco. A los diseñadores españoles. Así que. No sé. Me da un poco como obligación. Comprar estas colecciones. Y la verdad es que. Esta colección me parece muy bonita. No os la enseñó. La veis al final. Pero yo creo que ya la conocéis. La colección de chic. De Elena Roche. Creo que aquí lleva unos troquelados. Y esto es la colección. Luego la vemos también. Pues ya veis. Aquí está lo que pedí. Y aquí están los regalitos. Casi abultan más los regalitos que lo que pedí. Ya veis cómo se portan en SDN Art. También os dejaré su dirección en la cajita de información. Por si queréis pasaros. Recogemos. Y seguimos. Voy a continuar con mi tienda de arte. Me compré al fin la guillotina pequeñita de Oviar Memory Keepers. Estoy poniendo fotos a los álbums. Que os tengo que hacer un vídeo enseñándoos cómo lo hago. Y la echaba mucho de menos. Para recortar las fotos y recortar cosas pequeñas. Así que he aprovechado y la pedí. Después hicimos el otro día un taller de Scrapealo. Y el taller era en centímetros. Y bueno, yo fui un poco loca con mi cizalla. En pulgadas. Haciendo un taller en centímetros. Así que ya la tengo. Yo estoy muy contenta con esta guillotina. Sabéis que es la que uso diariamente. Y sí que es verdad que hay que recambiar las cuchillas. Pero a mí me funciona muy bien. Estoy contenta con ella. Así que pedí la rosa en centímetros. Y ya está. Ya podéis hacer talleres en centímetros. Que yo los seguiré de buen gusto. Y claro, pues ya que pedía esta. Ya tenía ganas de tener una. Porque es raro, pero no tengo ninguna. Y me pedí la escorpal pequeñita. Ya que tenía esta grande. Pues pido esta pequeñita. Que es más manejable. Y pedí una escorpal peque. También sabéis que esta está en centímetros. Pedí unas maderitas. Tropicales. Para el mega álbum que estoy haciendo. Maxi álbum que estoy haciendo. A ver que tengo ya ganas de terminarlo. Y enseñároslo. Estas tijeritas de precisión. Y teflonadas. Que también las echaba de menos aquí. Y pues va. Las cojo. Y así ya tengo unas en cada sitio. Estas son de mi tienda de arte. Cogí otro tombo. Últimamente cuando hago un pedido. Pido un tombo. Porque la verdad es que estoy usándolo un montón. No os dije ya en otro vídeo. Que no lo usaba para nada. Y me dio un día por utilizarlo. Para pegar los papeles a las estructuras. Y me parece muy buena opción. Cogí esta maderita de que divertido. Pues como estamos haciendo tantos álbums. Pues creo que esta me iba a venir bien. Para ponerla en la portada. De alguno de ellos. Y cogí esta. También cogí este musgo. Este musgo natural. Porque a veces hago cositas que. Que echo de menos tener esto. Y aproveché el pedido para. Para cogerlo. Para colocarlo en algún sitio. Ahora también. Pues con el tema de la resina. Quizás también lo utilice. Para encapsularlo en algún proyecto. En algún trabajo. Bueno. Estamos arreglando unas cosas en casa. Estamos repintando alguna puerta. Ahora estoy hoy. Estoy viviendo aquí en una casa. Que es un poco más vieja que la mía. Y hay algunas puertas de madera. Que están un poco estropeadas. Y he cogido este tinte nogal de Amelie. Para probarlo en eso. Pero seguro que cae en algún proyecto de Mixmedia. O en alguna shadow box. O en alguna cosa así. Lo utilizo para scrap también. También pues para el mismo álbum. He cogido estos camellos. Que me van a venir bien. Para las fotos que hay. De los camellos. Y después no sé por qué lo hago. Yo no sé por qué cuando pido algo por internet. Me da la manía de echar siempre un vistazo a los papeles. Y es que no puede ser. Ya sabéis que yo soy mi perdición. Así que vi este de mi mila musa. Del altillo de los duendes. Eran diez papeles solos. Pero me pareció la muñequita súper adorable. Y cogí esta colección. Y los diecatch. Mirad ya los diecatch solo. Qué bonitos son. Que para hacer un proyectito. Para un regalo. Me parece algo fascinante. Y chulísimo. Y bueno. Ya la tengo. Y ya le daré alguna salida. Luego al final. Os la enseño también. Y también cogí esto. Son estos pasadores que hay para. Las estructuras. Que se pone aquí el brad y cierran. Bueno pues los eché en falta. En un trabajo. Ya no apañé con otra cosa. Pero digo si voy. Bueno si voy. Si he hecho un vistazo en alguna web. Y los veo. Los tengo que coger. Y así que. Aquí en mi tienda de arte. Los. Los cogí. Es que sé. Tres cartulinas. Tres cartulinas. A mí me harían más gozo que esto. Le cojo. Y continuamos. Vamos con Kimidori. Y en Kimidori cogí. Shakers. Cogí esta del flamenco. Que me pareció genial también. Para el álbum. Yo estoy comprando cosas para el álbum. Y al final. No sé lo que le voy a hacer en la portada. Cómo lo voy a hacer. Y en fin. Sigo comprando cosas. Y veremos al final qué pasa. Y esta de la nube. Que me pareció súper simpática también. Y creo que. Ah sí. Y cogí el mini álbum este de la cámara. Este lo haré. Son dos tapas. Bueno tres. Lleva la shaker. Y lleva los agujeritos. Para hacer un mini. Además no es difícil de recortar. Para poner cartones por dentro. Y este hay que hacerlo. Cogí esta maderita. De algas. Que están chulas. También pueden dar mucho juego para cualquier portada. Parece el musgo. Ah y también cogí estas. De tropical aventura. En fin. Ya sabéis. Para el álbum. Esto es el paraíso. Nosotros somos el paraíso. Bueno. Y bastantes frases que nos pueden ir bien. Cogí estas lentejuelas marrones. Esto de las lentejuelas. Tampoco siempre les pago. De ver cómo las mandan así de. El packaging este que deja mucho que desear. Bueno bueno. Será por botecitos. Ya las recolocaremos. El pedido a Kimidori. Pues quizás no. No hubiese hecho un pedido a Kimidori. Pero como todos nos mandan esos e-mails. Diciéndonos. Mira lo que tenemos. O esto es lo que hay. O a veces entras en Instagram. Y ves cosas que te llaman. Pues prácticamente el pedido. Lo hice por esto. Por esta máquina de coser. Después de alterar el robot. Que si me acuerdo. Os dejaré el link. Al vídeo. Aquí. Aquí arriba. Por aquí. Después de alterar el robot. Cuando vi esto. Me quedé alucinada. Porque. Me pareció súper chula. Y para regalársela. A mi madre. Que sé que le va a gustar un montón. Así que esta seguramente me la veréis no. A muy tardar en un. En un vídeo. Cogí esta tela de encuadernar. Que ya la había utilizado. Hacía un tiempo. Y. Y es una tela de encuadernar. Que me gusta mucho. Y vi que tenía. Y me voy a cogerla. Y la tiro a carito. No. Está un poco igual. Igual. Parece que sea un poco más clarita. Y. Y nada. Al carro. De chic. Ya sabéis que había cogido la colección. En SDN Art. Pues he cogido aquí los vellums. Y cogí. Otra de los recortables. Pero no. No los he comprado dos veces. No. Estos son los que cogí en SDN Art. Y estos son los que he cogido en Kimidori. Pero es que estos. Están en catalán. Y estos están en castellano. Así tengo. Estas palabritas tan molonas. Pues las tengo. Así en catalán. Y en castellano. Que catalán y valenciano. Pues prácticamente. Es lo mismo. Y seguro que hay poquitas. Que no me vayan a servir. Cogí este hule. De madera rosa. Es un hule de 30 por 30. Para hacer midoris. Lo vi. Me gustó esa madera. Y lo cogí. Y ya os había dicho. Que este era el jol. De las especiales. Así que queréis que os diga. Quizás. Se me ha ido un poco la olla. Pero si no habéis probado. Este material. Las ecopienes. No sabéis lo que os estáis perdiendo. 3,99 son las de. Artifamily. Estas 3,85. Prácticamente no hay casi diferencia. Pero ya os digo. Que estoy trabajando también con ellas. Y me gustan tanto. Que antes de que se agotaran. Pues. Creo que me he pedido. Todas las que tenían. En blanco. En blanco. Gris claro. El rosa bebé. El azul. Estos dos tonos de verde. Hay algunas que simulan como si fuera cuero. Otras que son lisitas. Aquí hay otra también así de efecto piel. Esta que es efecto madera. Están estas otras dos también. Efecto cuero marrones. Otra pastel. Otra pastel. Azules. Verdes. Rosas. Eso. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una mayoría de edad. De ecopieles. No digo más. Ay. Mirad. Aún me quedaban en la caja. Dos paquetes más de lentejuelas. Y el regalito. Que bueno. Siempre nos ponen una tarjetita. Yo me quedo en casa. Mirad que chula es. Si estáis haciendo algún diario del confinamiento. Es ideal. Y la maderita. Que a ver. Redoble de tambores. Me ha tocado. Feliz. Pues sí. ¿Por qué no? Pues bueno. Iba a decir que recojo todo esto y continuamos. Pero no. Hasta aquí llego. Hasta aquí llego. El haul de Scraplus Seed Chest 2020. Entre comillas. Espero que os haya gustado. Un beso a todas y a todos. No me regañéis mucho por esto. Y nada. Un beso a todas y a todos. Os enseño ahora los papeles. A cámara rápida. Y yo me despido. Chao. Un beso a todas y a todos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video